Música Bien Ya me está bendiciendo los ungidos Los ortegos hacen que si a mí hay a Ana Que son profetas Un día fui yo con Yulisa Para la casa de Ana Que fuimos a un local Para la iglesia en Nueva York Porque Yulisa y Melvin Empezaron con la visión desde el principio Y andaban con Yulisa buscando locales Para agendar la iglesia Y Nos pagamos la técnica Donde Ana Que había un chivito Dice Ana Pasen por aquí Digo Andamos tarde Hay una comida Vamos llegando Digo Ana Nos relajé así Y llegamos allá Dice Ana Dice mira Yulisa Pero maestro Yulisa se va a casar con Melvin Así mismo se la bombardeó Dice no Ella se va a casar con Melvin Dice Dice ¿Dónde están los ortegos de aquí? Aquí Levante la mano Los pies Y la cabeza Colombia Dice Dice Mira Que Dios te quiere Solo Oye Oye Le dice Mía A japonés Dice Miga Dice la gente De aquel lado Japonés Dios te tiene Tu sierva Dice Mía No Dios no quiere Un tiempo Solo Dice Dios mío Se va a poner un tiempo Dice Mía Mía Un tiempo No 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 voy a obedecer Se aprovechó que Mía No vino ayer Y ya usted sabe Pero ya a Mía Le contaron todo Oh Señores Ey Cuidado Soltero Pasa por donde es Mía Ahorita Este año Dios te visite Bien El lema de este año es La bendición ¿Cómo? Tres cosas que Dios me mostró Para este año Presten atención Este es el año Donde Dios Separa a los falsos De los profanos Lo que es sagrado Y profano Dios los separa Es un año de separación ¿Año de qué? Lo primero que este año Dios está separando Las cosas Si tú ves que una gente Te deja de hablar Si tú hacesle nada Tranquila Que Dios te está quitando La gente falsa De al lado Y lo mejor Es que cuando Dios Los saca Se van sin discutir Se van ellos solos No vayas Y que buscamos Y que investigamos ¿Por qué te fuiste? No, 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 no Te fuiste dulce amor Déjalo que se vaya Que se van o vuelvan Entonces En los años De separación Años de qué Son años Del Padre Pone lo sagrado Y lo profano En cada cosa En su sitio Entonces Es un año Donde si tú dices Que tienes espiritualidad Tienes qué Vas a tener Que manifestarla ¿Qué vas a tener Que hacer? Moisés llegó Delante del faraón Y dijo Dios me envió Aquí Tiene una vara Se convierte En serpiente Se fue a lavar Moisés Esa vuelta La perdiste tú aquí Un pie de nuevo Alargado Moisés fue a largar Un pie En la escuela De los alargapies Jala un pie No Pero Moisés Vean el misterio Y viene Moisés Jala el pie Y todo el mundo Jala Jale allí Le tenga serpiente Moisés Se queda perplejo Moisés Se va Pero La serpiente De Moisés Se comió A todas Las serpientes Hay personas Que quizás Pueden imitar Lo que tú haces Pero nunca Tendrán el fruto Que tú recibes Las copias Nunca dan El mismo efecto Que el original ¿Alguien está aquí hoy? Entonces este año No es para copias Este es para gente original Ya conmigo Dios separa Los sagrados De los profanos Pero hay tres cosas claves El tercer día Habla conmigo El libro de Génesis En el capítulo 1 Verso 9 Dice la Biblia Dijo también Dios Júntense las aguas Que están debajo De los cielos ¿Júnten qué? Entonces El día 3 Fue un día Donde las aguas Se juntaron ¿Qué pasó con el agua? Este año Escucha esto Y tome su nota Y su precaución Año 5783 Es un año Donde zonas Que fueron Quitadas al mal Corren mucho peligro Porque el mal Va a recuperar Su territorio ¿Están en este aquí? O sea que ya usted sepa Que este es un año Donde el que vive Cerca de lugares Que fueron propiedades Del mal Tienen que estar En un estado De alerta permanente ¿Cómo están entendiendo? Número 2 Se acabaron Los ensayos De guerra ¿Qué se acabaron? Ya empieza el asunto O sea Este año Empieza el asunto Y usted va a ver Pero ya Y todo va a ser Por medio De espíritus De confusión ¿Espíritus de qué? Oigan esto Cuando Dios dice Júntense las aguas ¿Júntense qué? Casi todas las cárceles Espirituales ¿Sabe dónde están? En el agua Los abismos Están en El agua Todos los demonios Que están prisioneros ¿Sabe dónde están? En el agua O sea que detrás De muchos ataques Con el agua Son portales Que se abren Cuando una potestad De esta Cumple su tiempo En la cárcel ¿Cumple qué? Los portales C Hay demonios Que nunca han venido A la tierra Porque Cuando se creó La tierra Ya ellos estaban En prisión Por otros delitos ¿Cómo estaban? ¿Por qué? Oiga el asunto Los humanos No estaban aquí Y habían ángeles Y demonios Haciendo y deshaciendo Pero cada vez Cada persona Que hacía algo Lo dejaban ahí Por eso Cuando vino El hombre ciego De nacimiento ¿De cuándo? Dice maestro ¿Quién pecó? ¿Él O sus padres ¿Por qué? Porque hay Transgresiones Pasadas Usted ve que En la justicia Usted ve que Dicen a una gente Él fue sentenciado A 15 cadenas Perpétuas ¿Cuándo han visto eso? ¿Sabe qué pasa? Esa alma No abandona Este plano Hasta que Esa 15 No la cumpla ¿Cuándo están aquí? Por eso Cuando tú Te levantes Contra alguien De Dios Ve allá Y ponte a cuenta La Biblia dice Cuando tú Te vayas A irte a engrejar Con tu hermano Entre tanto Que van en el camino Ponte a agreglar Con él Porque si él Llega donde el juez Y te dictan Tú no vas a salir De ahí Hasta que pagues El último cuadrante Entonces hay cristianos Que no es que están En mala Es que están pagando Sentencia ¿Alguien está aquí hoy? ¿Están qué? Entonces cuando alguien Está bajo una sentencia Y yo voy a ayudarlo Si Dios dirigirme Usted supo Que pasa conmigo ¿Verdad? Una faturita Y me pasó Terminando este año Y el Señor Ey ¿Qué pasó? Yo te mandé Yo no Ey Dame lo que es mío ¿Alguien está aquí hoy? Entonces cuando tú Veas a alguien Antes de tú ir Hay que ayudar a alguien Silencio Señor ¿Por qué esta persona Siendo cristiana Yendo a la iglesia Hablando lengua Brincando y saltando Está pasando Esta condición Es porque Está bajo una sentencia Entonces este año Es un año Donde con eso Tenemos que tener cuidado De cómo tú Extenderle la mano A gente Que están pasando Sentencia Con eso hay gente Que tú has tratado De ayudarlo Y en tu ayuda Te ahogan ¿Cuánto ha visto La gente Cuando se está ahogando? ¿Qué le pasa Que quieres salvarlo? Cuando tú quieres salvar A alguien Que está bajo La sentencia divina Tú también Terminas ahogada Como esa persona ¿Alguien está aquí? Eso va para aquellos Que se creen Que son consejeros Matrimoniales Salvavidas Que se quieren meter En todos los pleitos Que Dios no lo ha metido Maestro Tengo problemas En mi matrimonio ¿Y qué tú buscas En la tierra? Es como vender agua En medio del mal ¿Ustedes saben Que la palabra Matrimonio Significa problema? ¿Y qué es lo que Usted está esperando? Soluciones Algunos dicen Amén Entonces Debe que cada quien Vive esa experiencia Entonces Este año Es un año Donde la guerra Arranca ¿Qué pasa con la guerra? Pero ¿qué pasa? Imagínese usted En medio de bombas nucleares Usted Empezaba una guerra Con un machete Allá viene Con el machete Te voy a matar Le dice a uno Y viene ella Con dos sables Y así me Como Tundercat Con la espada De la auguria Y viene el camino Entero Y yo veo Que el otro Está tranquilo Y yo con esa pausa Nadie que lo vengan A matar Se va a quedar Tan tranquilo Y digo Y yo con el machete Y yo Mi loco Date tranquilo Que te van a dar Barón Hágale la oración Que lo voy a picar Es pedacito Cuando ya está próximo El tipo agarra Abre su carro Tranquilo Con toda la calma Salga una pistola Clang, clang Y no me mates Se agrodilló Barón Pero dígale algo Son las cosas Que pasan en Santo Domingo Entonces Estos demonios Que son liberados ¿Demonios como? Son demonios Que saben más De la tierra Que todos los seres humanos Porque estuvieron aquí Antes que los seres humanos Entonces Las almas de nosotros Como creyentes Tienen que ser modificadas No podemos estar Rejando con ellos Con machete Si ellos tienen Bomba atómica Entonces La iglesia Sigue con los mismos Métodos Pero los enemigos Han avanzado Entonces El pueblo de Dios Que va a avanzar Este año Es un pueblo Que se conecta Con lo divino Y viene con Almas de destrucción Masiva Viene como Pablo Que dice Porque las almas De nuestras milicias No son carnales ¿No son qué? Ya que está a tu lado Mis almas No son carnales Tú pelearías No, mi alma No son carnales Las almas De nuestra milicia No son carnales Sino que Poderosa en Dios Para destruir ¿Qué? ¿Detruir qué? ¿Qué es? Una fortaleza Algo que se ha anidado En tu mente De forma permanente ¿Cómo se han ido? Entonces La guerra No empieza afuera Sino aquí Vamos a identificar Cuáles cosas Están en mi mente De forma Permanente Y esa cosa Tenemos que Derribarla Y esa cosa Tenemos que Destruirla Lo primero es Que tenemos que Derribar En nuestro pensamiento Tercer mundista Los hijos de Israel O sea que Dios dijo Ustedes van a servir Como pueblo escogido Como pueblo ¿Cómo? La gente Van a conocer Que yo soy Un Dios real Por la prosperidad De ustedes Entonces La prosperidad Divina No es pecado La prosperidad Es la exhibición De un Dios Poderoso Con gente Frágiles Israel No tenía Los recursos Para ser próspero Pero tenía El favor De Dios Que todo lo que toca Los prospera Cuando el favor De Dios Toca a un preso De la cárcel Lo sacan Y lo llevan Al palacio El favor De Dios Puede hacer Que un hombre Insignificante Hijo de adulterio Como Salomón Se convierte En el hombre Más rico De la tierra La herencia El hoyo Lo que trata Del hoyo Es el favor De Dios Dios me habla Ahora mismo De cristianos Que van a comprar Empresas Que están quebradas Agarra eso Mía Donde otros Quebraron Los filisteos Cabaron Ya conmigo Cabaron Pusieron Restaurante Pusieron Bodega Cabaron Pero Pero No encontraron Nada Y llega Isa ¿Quién Llegó? Esos filisteos Lo más cerca De Dios Que habían Estado Es Dios En el cielo Y vive En la tierra La generación De Isa Son gente Que han estado A borde De la muerte Son gente Que por un Piquito Lo matan La generación De Isa Son aquellos Que estuvieron En el altar Y su papá Tenía un machete Para matarlo Hasta que Dios Extendió su mano Y lo salvó Entonces Esas experiencias De Isa Díganme Experiencias Cuando vinieron A cavar Los hoyos Los filisteos Fracasaron Isa Dijo a los criados ¡Ey! ¿Caben? Ellos cavaron Ya De nuevo Ustedes No saben La historia Yo estaba En un altar Y me iban A matar Y Dios Se proveyó De cordero Que es más difícil Sacar agua De ahí O que Dios Provea un cordero En el desierto Dicen ellos ¡Wow! Vamos a cavar Cuando cavaron ¿Qué pasó? ¿Surgió? La generación Va a triunfar Donde otros Fracasan Están conmigo Este año Es el año De resucitar Cosas que están muertas No tengas miedo A meterte en negocio Donde otros Fracasaron Alguien está Conmigo En esta hora Están conmigo No tengas miedo Donde otros Lo intentaron La generación Isa Va a hacer Que fluya agua Alguien está Aquí hoy Así que sale Aquí buscando Gente que esté Vendiendo Empresas quebradas ¿Y por qué Usted quebró? Usted no quebró Porque la cosa Está mala Usted quebró Porque usted No tiene El favor De Dios Alguien está Aquí hoy Yo fui Donde a mi Pastor En Santo Domingo Y le digo Apóstol Yo quiero Poner una iglesia Pero tenemos Un local Pero el local Queda Más lejos De más lejos De más lejos Y un poquito Más lejos O sea Es para cumplir La palabra Hasta lo último De la tierra Y yo tenía Mucha gente De la capital Que me seguía Y el apóstol Me dice Mira En ese lugar Está dos horas Y pico De la capital Del centro Para los que Van en Coagua Pero Si Dios Está ahí La gente Va ahí Donde hay Favor y gracia La gente va Aunque un Herodes Con el nombre De Nola Nos saque Hasta nunca Nevera Con candado Yo llegaba A la iglesia Y me encontré Esa nevera Yo con una cepa Bebe agua Digo Ey Digo No tiene candado La nevera En mi vida He visto yo eso Un candado Guardando agua Entonces Me dijo Tú te vas a ir Lejos Pero si el favor De Dios Está en ti La gente va a ir Ahora Si el favor De Dios No está en ti La gente No va a ir Entonces Tú habrás Fracasado No por la distancia Sino porque El favor De Dios No está en ti Yo te pregunto Hoy Tú tienes El favor De Dios Yo me quedé Callado Aguanta Oye Vamos Vamos a analizar La vuelta Porque si el Gama arranca Y no viene gente Entonces usted Me va a decir Que yo no tengo El favor Digo Vamos a evaluar El asunto Ey Me dio miedo Me temblan las rodillas No es lo mismo Llamar al diablo Que verlo venir Porque hay mucha gente Que son teóricas Mira En este negocio No, no En este no te metas Veo que la bolsa Está en alta ¿Qué es lo que tú Vas a poner? A vender comida No, mira Hay una infracción Que está muy fuerte Ellos ni saben Lo que es infracción Pero quién es o nadie Que es sofisticado Pero al final Del camino Quien te quiere Meter temor Y dar consejo Es alguien Que no lo ha intentado Diga conmigo Favor y gracia No lo que usted Diga favor y gracia Diga favor y gracia No lo que usted Diga favor y gracia Entonces El favor de Dios Hizo que los pozos Brotaran agua ¿Qué pasó con los pozos? Dios le dice A un hombre llamado Josué Mira Tuve esa ciudad Una ciudad Oigan Que pasaban Seis cargos En los muros Y Dios le dice Tú le vas a dar vuelta Y se van a volver Pentecostales Por un día Van a gritar ¿Cuándo te ha visto Que un bloc Se cae gritando? Si un hombre Se había caído Gritando No quedara gente Viva en las iglesias Pero cuando hay Favor y ¿Qué es lo que hay? Hay gente Que humanamente Podrá tener Más cosas Probables que tú Fue en la universidad Tiene maestría Tiene pobrado Y tú lo ves Pero hay algo En esto A Moisés Moisés dijo Digo mira Fulano y fulano Eso lo quiero yo Moisés trálmate Esto no es del que quiere Ni del que Hay gente que Corre mucho Pero Dios no está Con ellos No hay favor Ni gracia Cuando tú tienes Favor y gracia Puedes ser gordito Como Japón Y Dios te tiene Tu sierva Japones Si no preguntan A Colombia Que está turbado No se trata De allí La vuelta Es la gracia Que está ahí ¿Alguien da Gloria a Dios En esta hora? Diga conmigo Favor y gracia Japones Paga Tiene el anillo ¿En qué momento Que la guita La anillo A Kenia La anillo A Kenia Es un tool Que tiene Diga conmigo Favor y gracia Entonces No es El negocio Per se Es esa gracia Que tú tienes Que lo hace Único Podrán haber Miles de salones De belleza Y la gente Va a querer viajar Y estar en el tuyo Porque cuando la gente Llega allá Dice Guau Pero Es que hay una gracia ¿Alguien da Conmigo a Dios En esta hora? Podrán haber Miles de mujeres Vendiendo ropa Pero la gente Siente un peso ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Es que esa mujer Tiene una gracia El día más importante De mi vida Fue el día Que yo descubrí Que tenía gracia Yo porque Yo no creía en mí No Señores Cuando yo estaba en Brasil ¿Cómo que me salvó a mí? En serio Por favor Oiga Mando a Rosalba Para Dominicana Frank Ayúdame conmigo Oiga Estoy yo de Dominicana Sentado Y me meten a predicar en Brasil Y me dice un señor brasileño Me dice Me están presentando una Biblia Y usted sabe que yo soy medio Medio freco Me dice alguien Mira esta Biblia Es la mejor versión que hay Digo Y esa basura Ay El tipo El colombiano Me miró así Mira con esos ojos Como que allá afuera hablamos Digo Parcerito Parcerito Oiga Y me dice ¿Por qué usted dice que es una basura? Digo Esa Biblia tiene un montón de errores Me pasan la Biblia en español Digo Mira aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Y me dice Yo quiero que usted haga un libro Hablando de esos errores Y yo se los voy a comprar Digo Oh Ah pues volgamos Un escritor Ya yo me miraba En una biblioteca Sentado Con unos lentes Un cafecito Digo Se equivocó El diablo conmigo No vuelo Para dominicanas Que no creen en mí Te amo Brasil Soy brasileño Y cuando me dicen Escribe el libro Le vamos a dar Veinte mil dólares Yo escuché Veinte mil Pero de los dólares De los Estados Unidos Yo hasta googleé Y busqué Dólar de Brasil A ver si llega Lo mismo A la vuelta Yo nunca había visto Mil dólares juntos Y me están hablando De veinte Oiga Y cuando me voy Al hotel Yo ya te sabe Le escribí a todo el mundo Soy escritor Lo que viene fuerte Puse en mi Facebook Solamente al principio Oiga Y al otro día Me invitan a comer Aquí que tuve la conferencia Y cuando estamos comiendo Me dice doctor Terminamos con el almuerzo Me dice doctor Muchas gracias por su tiempo Yo estoy feliz Por la comida Pero como por el tiempo Y que por lo que yo estoy hablando Aquí que esta gente Están como raro Me pasó un sobre Tú sabes que cuando Usted es evangélico El sobre Es la alarma Del baño Quiero orinar Me estoy orinando Pregúntenle a los predicadores Desde que usted termina De predicar Que le pasan el sobre Pastor ¿Dónde está el baño? Quiero orinar Digo 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 Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Nueve Diez Digo pausa Se ganan de verdad No se ganan con el gama Que tengo mucho lío en Dominicana Y cuando me siento Oye pero si este hombre Se sentó a comer conmigo Y me dio dos mil dólares Estos tipos Estos tipos me van a dar 20 mil Por un libro Digo no Mi libro Lo voy a vender yo Con estos dos mil Yo voy a hacer mi libro Cogí con dos mil Los dominicanos Y fui a vender Hacer mi libro Hago mi portada Y hago mi portada Yo te sabe Una portada media penta Pero ahí salimos Me puse mi traje de sacerdote Que yo tenía Si porque yo Vete a comer sacerdote Con mi sotana Y hice mi vuelta Con mi sotana Y mi asunto Yo fui a la embajada Quiero visa Digo bendiciones Me dice el tipo Usted es católico Evangélico Digo tengo un linaje Son unos misterios Es una mezcla Y el asunto Usted tiene cargo Digo no Todavía no ha llegado Tiene casa Tampoco Tiene cuenta de banco Cuando vuelve La saco Y que es lo que usted Tiene con mucha fe Yo llevo fe Para Estados Unidos Hay de fe a todo el mundo Me dice Usted ha predicado En Haití Me puse serio Digo así no Así no Así no Así no relaje conmigo Esta embajada ¿Quién? El del tío De Estados Unidos ¿Qué pasa? Hoy como Mi dos mil dólares Y hago un libro Se llama Los misterios De las palabras Ocultas En la cultura hebrea Me llaman los muchachos Y me dicen ¿Quién? Yo tengo un estudiante En Higüey Cuando voy a dar la clase Digo voy a escribir Un libro Ya está terminado ¿Cuánto vale el libro? Digo Cien Y veo que sacan Todo el mundo De cien pesos Y me lo pasan Digo ¿Cómo así mi loco? Yo soy internacional Yo viajé a Brasil ya Yo he ido a Estados Unidos Con visa Guardé esta basura Digo no No son cien pesos Son cien dólares Porque acuérdense Que fue en dos mil dólares Que yo invertí Hay que buscar esos veinte De nuevo De a cien Me hizo un amigo mío Pero tú eres loco ¿Y quién le va a dar cien dólares A un dominicano Y que ponga un libro? Digo A mí me lo van a dar Yo vendí mil libros En un año Yo solo vendí mil libros Digo No, no, no Yo vendo mil libros yo No se trata De lo que tú tengas De lo que se trata es Del favor Y la Melvin está ahí Nosotros vendimos Casi dos mil libros De un libro Que nada más estaba En mi mente Yo me hablo de un libro Se llamaba Agrega de Dioses Y yo lo escribí En mi mente Hice la portada Y lo empezamos a vender Y después la gente ¡Ay mi libro! Lo pagué La gente me escribió ¿Cuánto cuesta el libro? Digo cien dólares Entonces la gente Aprendió a consumir algo De un hombre Que tiene favor Y gracia No se trata De los libros Se trata de la gracia Y el favor Yo he pedido A hablarle a gente Hoy Que tú no vendes Un peinado En un salón Tú no vendes Una uña Tú no vendes Un vestido Tú vendes favor Y gracia Yo no vendo un servicio Yo vendo favor Y gracia No lo que llega Favor y gracia Diga favor y gracia Por eso la Biblia dice Que todo lo que tú hagas Hazlo como para el Señor Ponle excelencia A todo lo que tú hagas Alguien da gloria a Dios En esta hora ¿Dónde están los empresarios De esta casa? ¿Dónde están los empresarios De Casa de Luz? ¿Dónde están los empresarios De Casa de Luz? Diga conmigo Favor y gracia Diga conmigo Este año Lo que hay es Favor y gracia ¿Qué es lo que hay este año? Todo pelea Y dígale Mírame bien Porque lo que hay es Favor y gracia ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Favor y gracia Salomón tenía favor Y tenía Y sabe que Con favor y gracia Construyó un edificio El templo de más dinero De la historia De ese tiempo Lo construyó Salomón Que tenía él Y después que hizo el templo Hizo su casa Porque hay una fe Cuando tú confías En ti Préstenme atención Para que no creas Que es una herejía Hay un divorcio Entre los cristianos Que oran mucho Y la prosperidad Los cristianos Que más oran No son prósperos Porque es que ellos Quieren que Dios Lo haga Hazlo tú Sí Hay gente Que son tan jaraganes Que hasta Dios Lo mandan Pero párate tú No, no, no Tú me amas Hazlo tú Entonces Todo es una oración Oración, oración Oración No, no, no La vida conmigo La Biblia dice Es aquí Yo te doy la capacidad Para que hagas Riqueza Que es lo que Dios te da Que es lo que Dios te da Que es lo que Dios te da Entonces A uno Dios le dio Cinco talentos ¿Cuántos talentos? Porque el de los talentos No empezó a orar Dios te da tanta capacidad Para que tú no dependas de Él ¿Cómo yo le voy a pedir Que a alguien que venga Se lo llevo adentro? He puesto eternidad En el corazón ¿De quién? Es que estamos orando mal Señor Ven a mi proyecto No, no, no Es que Dios Está caminando contigo Dios le dijo Es aquí Yo voy contigo Donde quiera ¿Dónde que Dios va a estar? ¿Dónde Dios va a estar? De la que está a tu lado Donde tú estés Dios va a estar contigo De donde tú te vayas Se va a ir Dios ¿Alguien da gloria a Dios En esta hora? Favor y gracia El próximo año No creo que estemos aquí Vamos con un hotel A hacer este asunto Estoy orando por un chofer ya Favor y gracia Esa manejadera Maneja usted Tengo que estar orando a Dios ¿A qué quiere la pastora? Si porque cada vez que yo vuelo Hay un movimiento Ya conmigo Cuando el favor es genuino Bendice A todo lo que te rodea ¿A quién bendice? Entonces Hay hermanos tuyos Que te hicieron daño Yo bendigo la vida De todo el que no ha creído Porque era necesario Que tú supieras Que tú no eras La ficha que movía esto Esto lo mueve allá Entonces Cuando hay favor y gracia Es lo único Que tú necesitas Que otros lo intentaron Que otros fracasaron Me cuento Ese favor está ahí Esa gracia está ahí Tú tienes que confiar La Biblia dice Yo he puesto eternidad En el corazón del hombre Tú puedes confiar en ti Como Dios confía Si Dios no había confiado en ti Y no manda a su hijo Dios confió tanto en ti Que mandó a su hijo Y la Biblia dice Que aquel que no es Castimó a su propio hijo ¿Cómo no nos dará con él Todas las cosas? Estoy hablando con gente hoy Que tienen todas las cosas En su mano Nada más hace falta Que se levanten Y caminen con su capacidad Ya que me dio la capacidad Que me lleva A las riquezas Por eso usted no ve gente aquí Que están orando como yo Yo creo que la única iglesia Del mundo Que la gente no se parece A su maestro Es esta Porque yo no quiero Que usted se parezca a mí Yo quiero que usted sea usted Porque cada uno de ustedes Tiene su propia Tiene su propia Entonces esa es la gracia Eso es lo que hace un padre Que empuja a sus hijos Que el que quiere ser médico Sea médico El que quiere ser ingeniero Sea ingeniero Deja que cada quien haga Lo que tenga Conforme a su capacidad Si da Entonces Este año Es un año de favor Y gracia ¿Habrá alguien Que tiene expectativas Para este año? Hay dos o tres Que no tienen ¿Habrá alguien Que tiene expectativas Para este año? ¿Quién tiene expectativas Para este año? Levante la mano El que tenga expectativas Para este año Diga favor y gracia De aquí está a tu lado Favor y gracia Diga favor y gracia Favor y gracia Favor y gracia Diga favor y gracia Diga favor y gracia Favor y gracia Concluyo con esto Ya Dios ha revisado A lo mejor Yo no sé cómo fue este año Que pasó para ti Los cristianos Que son como la crucifixión Siempre tienen Una corona de espinas ¿Cómo te fue este año? Este mundo bien, bien, bien A mí no Siempre hay una corona De espinas Entonces Yo no sé cómo te fue este año Digo padre Si tú quieres Me repite la dosis No tengo problema Yo me humillo Pero Una colita Para el gama Es que tú tienes que ver A Dios como tu padre Es que habla con Él Como su padre O sea ¿Cuántos fueron hijos aquí? Tú te imaginas Tú te imaginas De que Tú en la casa Un niño Corriendo Ah llegó papá Déjame poner un poloche Que llegó papá No Cuando hay favor y gracia Tú sabes quién es tu padre Y a tu padre Tú vas sin temor A donde Dios Yo no voy como yo Quiero ser A donde Él Yo voy como yo soy Póngase de pie En esta hora Favor y gracia Lo que necesitamos este año Es una palabra Llamada Conexión ¿Qué tal si le ponemos música a eso? Diga conmigo Conexión Es lo que el mundo necesita Sentirse Conexado Dame un chiste Dame un dos Un tres Un cinco Lo que tú quieras Pero dame algo Levante la mano Voy a decirlo Quiero que decademos Conexión 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 sus ojos ahora que tal si dejamos que Rosalía nos lo diga como ella lo dice en el silencio de la conexión conexión solamente cierra tus ojos hoy y atrévete a pedirle a Él esa conexión esa conexión esa conexión que te haga diferente esa conexión que lo cambia todo conexión conexión esa es la palabra que marca este viaje en tu vida hay momentos en la vida donde en el viaje estamos indecisos yo veo un movimiento desde el avión este viaje ha sido diferente yo bendigo tu vida bendigo tu vida porque hay momentos que hay que orar pero hay momentos donde hay que ir por los sueños entra tú y tu casa en el barco y no espere que las aguas crezcan más de lo que están es como que este mensaje ha sido para ti solamente ¿por qué no usas tu fe? ¿por qué no usas tu fe para llevar la familia a puerto seguro? el favor y la gracia están ahí yo veo que Dios le estás quitando la paz porque Dios lo va a mover yo veo un movimiento divino hay muchos sentimientos encontrados pero ya terminó el tiempo si Dios no mueve a José a tiempo su familia muere de hambre y yo veo un movimiento que el padre hace dice Dios yo voy a ir delante de ti como fui delante de Abraham y no tengas temor porque yo he hablado con ella ¡Soy Anahua! ¡Soy Anahua! ¡Soy Anahua! ¡Soy Anahua! ¿Dónde está la gente de esta casa hoy? Levanta tu mano en esta boca Padre por los méritos de Yeshua son vientos del norte y yo necesito vientos del norte es estar conectado a ti ¡Soy Anahua! ponte de pie levanta la mano al cielo díselo wow hay mover de Dios aquí no tengo que temer dolor lo que yo necesito díselo al padre lo que yo necesito es estar conectado a ti díselo sin tus favores conmigo yo no tengo que temer dolor yo no tengo que temer dolor levanta la mano padre en el nombre de Jesús yo bendigo cada uno de tus hijos diga conmigo que el Dios de Israel que el Dios de Israel dirija cada decisión y cada paso que yo daré en este nuevo año por los méritos de Yeshua alguien dice amén alguien dice amén dale gloria a Dios díselo díselo Espíritu Santo Espíritu Santo oh te adoramos aleluya oh bendecimos tu nombre padre bienvenido oh que tu favor y tu misericordia Señor sea con cada familia padre con cada casa con tus hijos oh que tu favor y tu gracia padre Espíritu Santo Espíritu Santo estás aquí eres por siempre bienvenido pues a tu gloria vamos una voz una voz una voz vamos vamos Espíritu Santo aleluya Espíritu Santo oh eres bienvenido eres bienvenido eres bienvenido eres por siempre bienvenido aleluya oh tu favor padre tu misericordia oh Espíritu Santo oh Espíritu Santo rindo mi corona eres la persona más importante para mí el honor a ti rindo mi corona eres la persona más importante para mí el honor a ti rindo mi corona eres la persona más importante para mí el honor a ti rindo mi corona eres la persona más importante para mí Estás aquí Eres por siempre Bienvenido Muestra tu gloria Y tu poder Oh muéstrate Padre Oh muéstrate Señor Aleluya Oh Espíritu Santo Tu viento sopla Tu fuego quema Y tu Espíritu Enciende mi vida Tu viento sopla Tu fuego quema Y tu Espíritu Enciende mi vida Tu viento, tu viento Tu viento sopla Tu fuego quema Y tu Espíritu Enciende mi vida Tu viento sopla Tu fuego quema Y tu Espíritu Enciende mi vida Tu viento sopla Tu fuego quema Tu fuego quema Y tu Espíritu Enciende mi vida Oh tu viento, tu viento Tu viento sopla Y tu Espíritu Por un año dulce Y bueno Padre Y tu Espíritu Este Espíritu Imagine